...que remesa en el gobierno de Michelle Bachelet. Unos 20.000 estudiantes tomaron la céntrica Avenida Alameda de Santiago de Chile para exigirle al gobierno mejor educación y menos corrupción. La movilización que fue convocada por la Confederación de Estudiantes y que contó con la participación de los alumnos de secundaria, profesores, sindicato de trabajadores, rompió filas y dio paso a la violencia. Los estudiantes atacaron a la policía con piedras y palos, acción que fue reprimida con cocteles, molotov y agua. Los manifestantes piden al gobierno participación en la elaboración de la reforma educativa. Ellos solicitan mejoras en la calidad de la enseñanza y su gratuidad en todos los niveles. La protesta sirvió también para que los jóvenes expresaran su indignación por los casos de corrupción que le han significado a la mandataria Michelle Bachelet, una fuerte caída en los índices de aprobación de la población. Gracias por ver el video.